aquí andamos poniendo este alambre de púas de cuchillas aquí en este fence aquí si miran esto es lo que estamos usando para amarrarlo este es el que se usa para esto un alambrito que puedes conseguir en la hundipo este va atorado como bien uno sí y uno no uno sí y uno no y amarrado con el alambrito ese amarrado de arriba y de acá abajo y aquí nomás lo cuelga uno está colgadito todo está colgado nomás ahorita lo vamos a amarrar pero así va uno sí y uno no acuérdense lo ato lo metes uno sí uno sí y uno no en la distancia 8 8 pulgadas que los que me está pidiendo para que pueda colgarse para que no pase un cristiano por ahí porque se pasan por ahí y aquí todo está colgado aquí son 5.000 pies que vamos a poner aquí están los guantes que usamos tipo de guantes porque te protegen bien las manos y que no crean bien la sangre sangre que ahorita cámara que no hay conmigo se mucho un dedo casi y va y aquí está terminado acá otros camaradas andan poniéndolo y aquí en otros otros pero éste sí queda arriba abajo arriba abajo arriba y abajo amarra arriba y abajo y abajo normalmente va cruzado como éste aquí acá para que se cruce más que en vez te queda así como está aquí derecho pero tiene que estar cruzado todo el tiempo así como éste como éste no está bien este es cruzado de aquí a la punta de arriba y aquí vamos avanzando poco a poco arriesgando la mano todo aquí pero ahí va quedando tal demostramos luego cómo va bajando esto